A ver, aprovechando que ya entraste ahora sí en materia del tema de los horarios y de la cultura, ustedes tienen 40 mil empleados o más, ¿no? ¿Cómo le haces, si bien tú dices, ok, estas son las cabezas que me reportan y tenemos esta junta tal, pero ¿cómo le haces para que desde el que está mero arriba hasta el que te atienden en la taquilla o el que está en la dulcería entienda la misma, o sea, dé la misma experiencia, entienda lo mismo de Cinépolis, sientas que si vas al de aquí o al de allá o al de allá, te viene a hacer algo chingón. ¿Cómo le haces? Es una gran pregunta y es una respuesta muy compleja porque yo creo que es lo más difícil. O sea, transmitir y comunicar la cultura es probablemente lo más difícil. Hay una serie de estructuras ya definidas que cada país tiene una cabeza. Me acuerdo de las clases que más me impactaron cuando estudié una maestría en negocios. Era la clase de estrategia que tenía un acrónimo para contestar justamente lo que me estás preguntando y el acrónimo es ARC, como ARCO, A-R-C, y tiene que ver con la A de Architecture, R Routines y C Culture. Y Architecture es cómo está constituido el organigrama de la compañía, quién le reporta a quién y todas estas líneas formales. Entonces, Routines es como la junta que te conté de las nueve de la mañana que se empieza a volver una rutina. Según un hábito en la empresa. Exacto, pero el A de Architecture está muy definido. Puede haber manuales que digan quién le reporta a quién, qué reportes tiene que entregar uno al otro. Muy estructurado. Routines está intermedio. Puede estar determinado por ciertas reglas, pero las provoca la rutina. Y Culture, la C del ARC, es algo que no está en ningún papel escrito y tiene que ver con la manera en la que los equipos empiezan a compartir y a comunicarse. Y creo que hemos estado poniendo mucho foco en esta última parte en la C. Viendo con el equipo de estrategia de Coca-Cola, nos decía que uno de sus grandes descubrimientos es que los líderes empresariales hoy por hoy están muy devaluados. No es como hace 30 años en donde hablabas de un líder empresarial, de un Lilla Coca, y decías, wow, es alguien a quien yo quiero seguir. Hoy los líderes empresariales parecen tener una connotación negativa, que son los responsables del calentamiento global, de la contaminación y de algunas cosas negativas. Y creo que lo que tenemos que hacer los que tenemos responsabilidades de liderazgo en las compañías es buscar esos elementos de cultura que te permitan llegarle a las mentes y a los corazones de organizaciones muy grandes, como la nuestra de 40 mil personas. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, estamos queriendo cambiar la manera de comunicarnos también. ¿Y hacia dónde? Olvidarnos de los memorándums y de los guías y manuales operativos de cómo debes hacer las cosas. Que en fin de cuentas la gente no se lo aprende. No se lo aprende, no lo leen, totalmente acartonado. A hacer cosas más que tengan que ver con redes sociales. Justamente en formatos como este, que cada vez más gente los está consumiendo. Es como nos podemos comunicar de una manera más genuina, de una manera más honesta, y de una manera en donde lleguemos mejor a las fibras de las personas que trabajan con nosotros. Entonces, últimamente yo me he estado comunicando mucho con videítos cortos. Y videítos cortos que se empiezan a postear por ahí, por todos lados, y acaban hasta medio viralizándose internamente. Y creo que en general... Pero le da una cercanía a la gente, ¿no? Le da una cercanía. Lo que yo creo que dices es que los líderes no tienen esa forma de acercarse o empatizar con el resto de las... Tanto clientes como empleados internos por la desconexión que existe, ¿no? Entre la generación, el nivel, los problemas que tienen en la cabeza cada quien. No se permiten estar ahí. Sí, exacto. Sí, y yo lo veo con nuestros colaboradores más jóvenes o hasta con mis hijos. Todo el día están recibiendo información, pero de gente que les atrae en los formatos que les atraen en YouTube, en redes sociales. Y ahí sí están todo el tiempo recibiendo información. Mi planteamiento interno con el equipo y regresando al acrónimo de ARC, la parte de cultura, es cómo le hacemos para volvernos ese espacio cuando piensen en la parte laboral. Y creo que está funcionando. Ok, existen además de...